Ha llegado el momento Querida del alma De hablar y si mentiras Esperé largo tiempo Pa' ver si cambiabas Y yo Y me miras Hay principios diferentes Que ya que llegarán La nieve de enero Y a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron La nieve de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Que ha avanzado a lo mayor Y ese amargo Los menos callos Pero ya estoy cansado Están esperando Que vuelvas contigo Que tú ya no me quieres Que me engañas Conozco Que dice un amigo No porto ya más Sus mentiras Y el que espera Me está destrozando Aunque pasen Y pasen los años Yo no pienso Morirme esperando Ya se fueron La nieve de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Que ha avanzado A lo mayor Y ese amargo Por el me lo callo No porto ya más Eso baby Orale Y cesar De un mundo El amor Que Ma Te De un mundo inero Gracias.